Sin mal no existe bien. Sin miedo no existe valor. Sin maestros no existe camino. Y sin ti nada es posible. ¿Estás preparado? Da tu salto de fe. Madrid Games Week, del 1 al 4 de octubre. Vive una experiencia completa en nuestro stand. Da tu salto de fe desde una estructura de más de 4 metros. Elige jugar a la demo de Jacobo de Ibi. Tatúate el icono de los assassins que más te guste. Sumérgete en el Londres del siglo XIX. Descubre la saga a través de la galería fotográfica. Desfile y concurso cosplay. Participa en los streamings en directo. Y muchas más sorpresas. Para vosotros, jugadores. De removedazzi. Estarengat. De removedazzi. Ol��ac.